Música Estimadas y estimados funcionarios y funcionarias del Hospital Carlos Cisternas de Calama, el Departamento de Capacitación y Formación de la Subgerencia de Gestión y Desarrollo de las Personas informa que tenemos a su servicio el sistema de autoconsulta, el cual usted puede acceder a través de los computadores dispuestos para el funcionario que lo necesite. Música Además, es muy grato para el Departamento de Capacitación informar a ustedes que nuevos espacios se abren para el conocimiento del funcionario y funcionaria. Es por esto que los invitamos a visitar la biblioteca, la cual ofrece a ustedes acceso a la información a través de los libros con los que cuenta este espacio, y a la vez, invitarlos a incrementar el material de lectura, solicitando, tengan a bien, donar libros, revistas, tesis u otros atingentes a nuestra organización, así como también libros de lectura infantil para la familia. Tal como ya lo hicieron las funcionarias Susana Espíndola y Bárbara Cortés, quienes donaron una caja con libros, y así como ellas, pedimos que otras y otros funcionarios se sumen a esta campaña. Música Destacar también que las personas que no puedan acercarse a la biblioteca y necesitan algún libro en específico o realizar alguna consulta, favore enviar correo a biblioteca.hcc.gov.cl, vía por la cual responderemos a su necesidad. Música Biblioteca, el tesoro de los remedios del alma. Cita de Jake Benin Bussuet. Música 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 Música